bienvenidos el ampli parte de la familia sonora hola cómo están gracias por estar aquí les proveemos escucharnos hoy estamos de manteles largos muchas gracias a chetes que se vino a platicar platicando de todo este nuevo sencillo que andas ahí rolando que está muy chido ya lo escuchamos gracias recuerden que el ampli es parte de la familia sonoro suscríbanse en mi podcast y pues vamos a darle cómo estás chetes cómo te trata la cdmx muy bien muy contento de estar acá y contento porque ya ya muy pronto sale mi álbum y es un disco muy chido que se llama polvo a estrellas como el sencillo y este es un material que hice en colaboración con caléxico y lo produce sergio mendoza que es el tecladista de caléxico ya conocía a sergio hace unos años y habíamos hablado de hacerlo juntos y yo que se dio de una forma muy natural hice una rola se la mandé digo meterle un acordeón era como nada más una grabación es informal que va a ser no me dice oye me les encantó a todos de caléxico que quieren tocar entonces me la mandé me encantó la la rola y lo mismo tienes más y yo bueno sí tengo por acá una y fui mandando así y se fue haciendo esta colaboración entonces bueno ya ya lancé el año pasado en en octubre saqué bueno no en septiembre saqué dos rolas juntas una que se llama por un amor y melodrama y en octubre saqué seguro otro sencillo el tercer sencillo que se llama volverás ok y ahorita acabo de lanzar esta esta rola que se llama polvo de estrellas hace como una semana y media algo así acaba de salir y ya el disco sale en abril eh entonces ya junto con un sencillo eh digamos de de lanza ahí y con con una invitada especial que ya les estaré ahí bueno que sea sorpresa pero pues muy contento con con el material y contento de estar acá con usted oye y esto es te tardaste un buen rato en sacar un álbum como tal no que cinco años sí la verdad nunca después de audiencia magnética bueno es que se vino la pandemia también si ese salió en el 2019 no sí 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 y estuve sacando algunos sencillos por ahí saqué una rola que se llama alto riesgo que es pues si te una que se llama nunca nunca te vayas y bueno la idea era sacar el disco lo más pronto posible pero siempre te ocupas en cosas y demás y bueno está este también tardó un poco en hacerse de hecho estuvo el listo desde el año pasado pero se recomienda estar sacando los sencillos y para ir haciendo ruidos a cada rola y bueno este te gusta esa mecánica ahora que usan mucho las distribuidoras de sencillo por sencillo para luego lanzar el la verdad no me gusta prefiero prefiero sacarla lo más rápido posible pero también hay que ser este inteligentes y claro porque también ahorita hay que reconocer que pues la música se consume muy muy diferente y también sacas el disco sí y se esfuma no es muy complicado ahorita mantener ahí el interés de la gente entonces se me decía digo tengo que también seguir la recomendación de la gente que está apoyando en esto en la izquierda la oficina y al final de cuentas bueno la música va a salir y siempre aprendió a tener más paciencia pero por mí me encantaría de que grabar y sacarlo así de forma de grabar oye y qué onda con esta música que hiciste para el comediente ah bueno eso es en el inter del disco sí eso se postuvo muy divertido en la película de que la dirige rodrigo guardiola y gabriel nuncio y bueno pues amigos de monterrey de muchos años y me invitaron a este proyecto que ya tenían también ellos muchos años trabajando en el ida y todo y me encantó la oportunidad que me dieron y me la pasé muy bien haciendo la música nunca le había hecho nunca había hecho así la música entonces fue muy divertido porque me permite salirme del formato digamos de la estructura del rock pop que manejo acá era más bien por cubrir un tiempo de la escena y demás entonces eso te te lleva a hacer cosas muy diferentes no música muy distinta y pues fue fue divertido ahí la pueden escuchar también en en plataformas plataformas y hay que ver la película y la película también está en netflix para que la aquí en la descripción nos vamos a dejar los links para que vayan a la escuchar y también para que ver oye regresando un poquito al tema del sencillo y hace poco que la que es la sacaron y todo nos puedes contar un poquito está porque se me hizo muy bonita la historia de trabajo que hay detrás de todo el arte entonces sí sí la verdad que algo bien padre porque bueno mi hija le gusta mucho dibujar mi hija lisa y ella tiene 13 años y dibuja bien padre me encanta como como dibuja nos encanta todos no y yo estaba justo en el en la transición de digo en el proceso de de hacerla la portada de para el sencillo ya tenía varias fotografías y pero no estaba muy seguro de la de la portada y ella como que escuchó y sola me dijo bueno te voy a hacer una propuesta de un dibujo y yo dije bueno pues a ver qué tal queda no y la verdad es que me encantó como como le dice bueno como se van a rolenó por polvo de estrellas y le expliqué y agarró como una foto que ya existía a mí ahí y la hizo un dibujo a partir de esa foto y le muy le puso todas las flores y las estrellas en el fondo y la verdad que desde que lo desde que la vi me encantó y luego ya este dijimos bueno vamos a sacarla y me decía oye y vamos vamos a tener hate o qué onda yo le digo bueno pues quién sabe pero porque y la verdad y la verdad este salió la portada y tuvo muy buenos comentarios y no se atrevan a tirarle hate esto estaba feliz y ahora ya ya me movió todo el tener una idea para una portada del álbum y le digo no ahora quiero que hagas la te vienes al álbum sí pero ya me está diciendo bueno pues cuánto vas a pagar yo bueno jose y vamos a la colegiatura de la escuela mi hijita no hay que pagarle para que sí no claro claro no este proceso como se involucrarte a lo mejor con un ser querido creo que también las le sumó mucho hija no y creo que siempre las cosas o sea lo mejor siempre en todo no en se hace de la forma más natural y más sencilla no uno a veces se complique las cosas de voy a hacer la portada así te complicas tanto y me gusta cuando se siente que es un proceso así muy muy cercano y muy familiar entonces por ejemplo mi esposa carmen siempre hace las fotos de los discos y todo entonces siempre me ha gustado moverme así a mí y qué suerte que tengo de tener este gente muy talentosa así a mí claro oye el vídeo que también está muy locotrón muy así muy espacial así el vídeo me encantó también lo dirige un amigo que se llama Pat Stirrat él es de él es de de Seattle y hizo el vídeo de de por un amor y pues me encanta la técnica que hace de de animación y en esta vez se voló la barda que vamos a hacer un vídeo en el espacio y demás también sale mi familia y todo y también pues hace de una manera muy muy sencilla lo hicimos todo con con iphones o a las tomas mías en el sótano de mi casa tengo un estudio de fotografía y se hizo así entonces fue muy cómodo porque nada más estaba yo ahí como actuando y él me metió dentro del traje y todo lo demás y hizo todo el el mundo alrededor de pues todo el set de la base lunar y todo esto y creo que quedó muy padre y la gente le está encantando también pues aunque apple no nos patrocine pero exacto con un iphone se puede hacer ya cualquier cosa no 4k si son 4k si son 4k exacto sí pues quedó muy padre el vídeo sí me encantan los dos vídeos chequen el de también el de por un amor ok y bueno y pats y rat el tío el director yo lo conocí porque él hizo un proyecto que se llama all-star dreamers ok que es un grupo de puros músicos ahí de Seattle que hicieron covers de zurdo vaquero y covers de mis rolas y hizo un vídeo y me encantó el vídeo le digo no está increíble y quien lo hizo me dice yo lo hice total este le digo me dice cómo se te ofrezca y bueno se me ofrece ahorita y ya hicimos el vídeo este y estamos también preparando el próximo sencillo para la rola que sale como punta de lanza del álbum eso cuando será el próximo sencillo pues la idea era que saliera como a mitad de abril pero vamos a ver si si no se mueve a mayo y el álbum sale juntos sale ya va a ser va a ser un sencillo ya dentro del álbum exactamente bueno que todos quieran dentro del álbum pero este ya va dentro del álbum y qué planes tienes como para presentarlo voy a estar haciendo una serie de fechas estado tocando en acústico yo solo que me ha gustado mucho hacerlo de esta manera y tengo un varias fechas más así y voy a anunciar una gira también muy pronto esté totalmente acústica con que son como 17 fechas y las estaré anunciando y luego la idea ya es hacer una serie ya que el disco esté fuera y todo hacer una una serie de presentaciones presentando el disco y hacerlo muy con el sonido que está el disco con trompetas acordeón y con trabajo y todo este nuevo sonido que estoy manejando pero está por lo pronto voy a seguir con esta con esta gira que es así en acústico que la verdad que me ha gustado mucho y ha conectado bien con la gente y me la pasó muy padre ok eso te iba te iba a preguntar con base en el show que hubo hace poco en bajo circuito que fue este formato tu oficina nos hizo la invitación lo disfrutamos y ahí está en el canal vayan a también a checarles los vídeos los reels que están tanto le gustan pero cómo viviste este proceso o cómo ves la recepción de la banda o sea porque al final ya tienes un fiel séquito de seguidoras tal cual pero como como vives tú este este proceso porque al final si es como distinto no lo mejor a lo que se viene ahorita un vive latino pero un proyecto con la gente sí con esta magnitud de aforo de gente que a lo mejor es el vivenio era chiquito pero estaba a reventar no como como lo viviste pues me encanta porque tengo esa cercanía con los fans y creo que la gente a final de cuentas quiere escuchar las rolas y cantar no entonces escucharlo sin todo el ruido de ese también está interesante creo que para los fans y es para mí también permite ir a muchos lugares que a veces se complica para hacer shows con toda la producción del grupo vengo llegando de tijuana estuve por allá voy a estar en chihuahua y en este ciudad juárez y en mérida en abril y entonces ha habido mucho movimiento gracias a que estoy ahorita tocando en este formato y a la gente le ha gustado muchísimo entonces es 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 diferente porque obviamente te pones un poco más nervioso ahí si la riegas pues todo el mundo se da cuenta pero creo que ya lo tengo dominado y me siento muy cómodo y sobre todo cuando la gente canta pues es muy bonito esa entonces este voy a seguir haciendo una serie de fechas en este formato que creo que también mis rolas se prestan mucho para hacerlos hacer hacer esos shows no hay unas rolas que si de plano son más complejas para traducirlas a guitarra y voz pero hay otras que si son como la mayor parte son compuestas en guitarra se traducen muy bien entonces es muy cómodo la no se no se requiere de mucho arreglo para hacerla sonar entonces me ha funcionado bien y los fans pues ahí hay esta conexión padre entonces ya me está gustando eso no nos dejes de no nos quites la oportunidad de verte sin banda oye hablando de banda cómo te sentiste trabajando con caléxico que tanto trabajaste con ellos del álbum o sólo fue este sencillo en particular es todo el disco todo el disco están tocando si realmente si es un disco corto de ocho rolas también por lo mismo que estaban de tour y todo esto entonces hizo en periodos ahí que había espacios y empezó todo nunca se pensó como vamos a hacer un disco juntos o algo no lo que empezó con una rola y luego fui mandando más y se fue haciendo cada vez más grande y terminamos con este número de ocho íbamos a hacer un par más pero luego como que estas ocho quedaban muy bien en un concepto creo que este hizo quedó muy redondo así muy todas las rolas tienen están en el mismo universo aunque son distintas pero tienen el mismo sonido y así se dio entonces es un álbum completo con caléxico y tocan realmente está John en la batería en todos los tracks Sergio en los teclados Joey en algunos bajos y guitarras Brian también estuvo ahí tocando varias eléctricas se juntaron en un estudio en monterrey o fue a larga distancia fue a larga distancia y luego Sergio y yo ya nos juntamos en monterrey ok y luego ya nos vimos después ahí en un festival que me invitaron a tocar y ahí estuve con esto pero todo fue más como distancia y sergio se encargó de hacer toda la se encargó de toda la producción entonces la mezcla la hice en monterrey con sergio es ahí si lo mezclé yo pero hicimos muchas grabaciones hacia distancia que John grabando en un estudio con Sergio y luego si grabó como quiera este Joey también con Sergio en su estudio en unos dos días sus partes y otros músicos grabaron ciertos instrumentos en Nueva York y otras trompetas en no sé a dónde y así hubo mucha gente que se involucró ahí en el material muchos músicos hay cuerdas metales vientos un chorro de marimbas un chorro de instrumentos cuerdas de nylon ahí está muy musical el disco ok y durante este proceso llamémoslo creativo que fue lo que el lo más complicado y lo que más te gustó de hacerlo pues lo que me gustó es que era muy libre que no digamos que puse toda la confianza en que bueno vamos a hacer que que John grabe su batería a como él piensa que debe sonar la rola no dar muchas indicaciones y que cada quien le pusiera a su estilo a la rola dejar que todo fluyera y no no tener muchas este digamos como ideas así estar casados con ideas de repente cambiamos todo y la otra y lo complicado fue mezclarlo porque había muchos canales eran demasiados momentos no pero pero fue muy divertido el y estaba muy bien grabado y como que siento que todos agregaron sus partes de una forma muy como muy natural natural y adecuada como música musical que no los instrumentos no sé no se empalmaban sino que todo estaba en su lugar y eso ayuda ayuda mucho para la mezcla entonces porque no fue así como que todos nomás palameando encima sino que se buscaron arreglos y demás y yo voy por poner ciertas cosas también melódicas de que bueno en la trompeta esta melodía y la mandaba así en el mensaje de voz y luego ya se va así y luego íbamos trabajando de esta manera pero fue muy digamos que muy todo fluyó muy padre cada vez que escuchaba algo nuevo que entraba a un alguna canción de que un nuevo arreglo me encantaba entonces fue fue muy emocionante para mí hacerlo de esta manera y porque aparte tú casi siempre estás muy involucrado en la producción exactamente exactamente es un productor y digas vamos a hacerlo es todo lo contrario siempre estoy haciendo todo y soy muy clavado con esto y esta vez fue como más libre de que vamos a porque también acabando el disco de lo dice magnética empezó a hacer ya tenía un material para hacer otro disco digamos en la misma línea si iba iba a ser un poco más mínima lo quería hacer así más con un par de guitarras batería bajo como más más compacto y lo empecé a hacer y yo sentía que no estaba como fluyendo mucho y de hecho grabé varias rolas y ya estaba en el proceso de mezclarlas pero él sentía que no no me estaba emocionando mucho y fue cuando dije bueno voy a hacer una rola totalmente diferente y se la manda a sergio ya empezó todo el lo que el proceso entonces dice digamos que a propósito todo la contra lo que había hecho en el disco anterior ya no es por qué escucharlo si no se oye muy yo soy muy orgulloso del disco creo que está y de alguna forma quedó más accesible o no sé si comercial sin pensarlo de esa manera entonces yo pensé que iba a quedar un poco más experimentado así pero no quedó muy que los canciones siempre son muy así no muy como tú dices rock pop y sí bueno pero siempre los arreglos se pueden llevar a otro lado no entonces de alguna forma y sobre todo con un proceso así que se involucra más gente y luego se puede ir a se puede convertir en un monstruo exacto el monstruo de las 100 cabezas se quedaron algunas rolitas fuera hay algunas ideas ahí que se quedaron fuera pero como te como te decía ya teníamos estas ocho que este y luego hubo como el empuje para hacer un par más pero ya como que quedaban en otro como que no hubo nada bien en la vibra que tenía el álbum y se me hizo que estaba muy ya redondo con esos ocho tracks y así lo dejamos entonces me encanta a punto de ser un ep pero ya es un porque son muy concretos y te clavas más en las rolas te las aprendes más rápido exactamente las disfrutas más oye bueno rápido otra de las cosas que te tiene aquí vamos a hablar brevemente de lo que va a pasar o que ya pasó porque esto va a salir después pero que ya pasó en el vive latino el sábado qué onda con vaquero lo vaquero bueno pues para los que no sepan es el proyecto que surgió acabando zurdo sí y entonces yo empezamos a hacer este proyecto y luego se incorpora guardiola y que bueno ya saben que él es el baterista eso es y en esa época fue como en el 2003 que sacamos el disco del disco de vaquero y era un disco independiente entonces hicimos ahí le invertimos mucho tiempo el proyecto mucho amor y después empezamos a tocar en varias partes y empezó a cambiar nuestras vidas con una disquera grande no firmamos no bueno pero salió el disco con licencia y con emmy en aquella época y y empezamos a digo fue difícil porque había muchos fans en su momento pero también nos comparamos comparaban con zurdo y luego estaba en inglés y en ese entonces no era muy bien aceptado que fuera un grupo mexicano cantando en inglés no entonces como que fue un poco tenemos crítica digamos dividida en su momento pero hicimos eso y en su momento yo empecé a hacer también otro tipo de rolas y guardiola en trazo y cada quien se puso a hacer sus cosas y ya digamos que dejamos el proyecto ahí esté parado y luego ya pasan 10 años y ahí por el 2010 bueno no 10 años pero más o menos un buen rato y nos íbamos a juntar a hacer este otro material y no se pudo como que también todos ocupados y todo eso y ahí se quedó y ahorita ya dijimos bueno pues ya son este 20 años de que salió el disco a ver si ya lo hacemos y todo y siempre había estado como la idea de hacer una tocada o algo y ahorita como que se prestaba y nos invitaron justo para porque él vive y para el norte y para el norte y bueno pues si no es ahorita es y la verdad es que nos juntamos a ensayar y empezó a fluir todo muy bien y está sonando muy padre está divertido entonces bueno vamos a vamos a dar lo van a dejar como ahí si si hay algo más que su orja natural no vamos a ver qué sucede digo estamos nos llevamos bien y creo que todos estamos en un buen momento entonces ya estamos carreras cada uno ya está montado el digamos el show entonces si salen más más tocadas es mucho más fácil que se puedan hacer porque ya tenemos ya ensayamos bastante para estos conciertos y ha habido mucha bueno expectativa sobre la banda como que se hizo ahí un mito ahí de que cuando el grupo dejó de tocar obviamente salen los padres los mitos en el grupo obviamente salen los fans este y y como que el grupo fue agarrando más cosas y más fans y más este fue creciendo ahí se fue haciendo como de culto y bueno pues ahí está súper de culto pero eso está padre si está está bien la verdad que estamos ahí como y se empiezan a surgir ideas de rolas y eso pues ahí irán viendo no o sea no es como ponerse un pues como un límite o algo sino que la cosa fluya porque la parte son amigos ustedes vamos ahorita estamos con con todo el peso de poder cumplir con la expectativa que tienen los fans del proyecto de los shows primero de los shows y eso ya fue como un digamos un logro poder este estar contentos con el sonido que que logramos ahorita en vivo porque estamos yéndolo en tríos sin pistas sin clic está todo entonces entonces está está digamos que ser un reto y estamos contentos y ahora lo que sigue es bueno ver si salen un par de shows más y ver a dónde nos lleva esto y si empieza a crecer pues obviamente una rola o algo nuevo y a ver dónde nos va llevando la cosa no pues seguramente para cuando salga esto los fans van a estar más que contentos escriban aquí en los comentarios los que vieron a vaquero en el vive que van a ser muchos de los que van a estar viendo este y cómo se vive este estos días previve estás nervioso emocionado claro siempre siempre me pongo nervioso y siempre en vivo latino se siente esta energía no claro cada vez obviamente sientes más pues no seguridad pero sientes más confianza no y sobre todo ver el pues el apoyo de los fans y la buena vibra que nos tienen y todo te hace digamos que es más fácil ahorita que cuando lo hicimos hace 20 años que creo que la última vez que toquemos en vivo latino fue hace casi 20 años ok si entonces cada vez es más fácil pero siempre se siente está claro está el nervio no y está al otro lado no que al final también es un buen lugar para encontrarte con muchos amigos colegas y demás creo que creo que eso es lo más valioso no tal vez de un vive latino a lo mejor ustedes que están dentro de este de este marcos y luego yo lo veo como un es muy divertido claro siempre es divertido es todo una fiesta y todo el festival y todo el festival no hay el pal norte también hablando en tu tierra pues ahí híjole de casa también muy bien van a jugar de locales ahí sí vamos a ver estamos también nerviosos van a ensayar antes del pal norte creo que creo que ya para el pan no se va a poder porque tienen compromisos sí ya porque ellos están acá yo tengo que regresar a monterrey y la logística de los ensayos del equipo y todo eso creo que no pero ya ya está todo montado y digamos que el ensayo va a ser libre latino el ampli es mucho basado en experiencias positivas y negativas hablando ahorita del tema de shows festivales y demás tienes alguna muy marcada una positiva y una negativa que nos puedas como tal vez no negativa pero a lo mejor puede ser hasta chusca o de aprendizaje como como bien luego lo manejamos no muchísimas no este pero como dices tú lo de la parte negativa como que siempre lo tienes a como borrarlo como que lo bloqueas pero pero tampoco han sido cosas así dramáticas que siempre la verdad la gente aquí de te has quedado sin voz antes de no no digo siempre siempre no quiero decir nada pero este la verdad es que nunca me ha pasado algo así tan dramático y para cancelar un show o una cosa así este siempre es un digamos un reto llegar a todos los festivales estar al 100 y todo y y obviamente uno se se prepara para eso no decir bueno te cuidas un poco y no no agarras tanta fiesta y todo eso para estar bien y demás y y siempre alrededor de los festivales hay toda una serie de sucesos pero ya antes y me antes y me digamos que me estresaba mucho por cualquier cosa de que falta un cable y yo no dios mío y ahora ya es como que todo lo veo como bueno pues ya todo lo que no controlo yo este no no me preocupo ya digo bueno eso no es problema mío y ya pero obviamente han pasado un chorro de cosas y he aprendido con los años a relajarme un poco más y concentrarme en lo que realmente importa que es la salud de bienestar mi familia y estar bien yo y todo lo demás digo bueno final de cuentas es un show no pasa nada si este y así entonces me he hecho más tranquilo así antes era mucho más estresado pero eso también me ha permitido estar llegar como más más relajado a las a los festivales a los conciertos y este es que cuando eres papá la perspectiva y cualquier cosa que pase y no o sea cuando le pasa algo a tu familia o sea no un problema familiar esos son problemas ya tienes a decir bueno esto es lo que importa y lo demás ya no no pasa nada y me voy a relajar para que salga y también digo bueno voy a siempre dice oye que chau que lo mejor yo esperaba esto bueno pues yo hoy lo mejor de chau hice esto y así es como yo y este y así es como como veo la vida yo como que ya antes todos los comentarios a lo mejor hasta me afectaba no pero este hoy es que la rola es el otro y tú dices bueno como que tú lo tomabas como debido a muerte comentario ahora ya obviamente con los años y con las redes sociales ya son experto en todo eso y ya no ya no hay las redes sociales pero también pero también pero también pero también debo mencionar que en general de todo el público como siempre te he dicho ha sido muy amable con todo con toda mi carrera entonces pues me siento muy agradecido con todo la gente y y no me estoy quejando de de nada entonces puro bueno puro buenos recuerdos de comentarios sí de todo pues te esperamos aquí cuando salga el álbum chetes por favor ya espero que les guste le echamos una analizada rora por rola sé que no vienes tanto a hacer mx pero seguro harás una presentación en grande si es la idea hacer una una presentación a cada un teatro bonito con toda la toda la banda que es precioso también y bueno pues los que insisto los que están viendo esto ya vieron a vaquero ya lo disfrutaron pongan si les gustó si no les gustó no tienen mala onda seguro si los vieron y son fans de chetes es que les gustó no si les va a gustar seguro que seguro y eso ya es garantía oye y tienes ganas de aquí tienes ganas de ver en el vive si de repente hay tiempo tiempo de darte una vueltecilla la verdad este no sé exactamente quiénes van a tocar siempre como que luego me pongo nervioso si veo a quién va a tocar como que trato de estar así más como y van a estar los lobos ah los lobos claro si es cierto los lobos quiero ver y creo que venía mi amigo el box que estaba tocando con ellos y dejó de tocar creo que se iba a reincorporar en esta fecha me encantaría ver a los lobos como no este pero luego me confundo también ahorita quiénes van a estar en el pal norte y en el vive latino bueno va a estar también lo que es el padrino de este podcast a camilo que ahorita lo vamos a ir a saludar en su 20 aniversario también a camilo como no este pues quiero ver a todos y quiero ver a todos los fans ahí cantando con nosotros eso buenísimo pues ya saben muchachos están a tiempo de bueno no ya no iba a decir están a tiempo de comprar boletos pero pues esto ya estamos en el inception aquí recuerda va a aparecer la descripción de todo el material de chetes para que vayan los cheques y también vamos a poner las fechas de estos acústicos de abril no porque eso si alcanzamos a anunciarlos para que vayan a estas ciudades que dijo chetes que son a ver te acuerdas más es este ciudad juárez y chihuahua y este cómo se llama y mérida de norte a sur entonces aquí vamos a poner las fechas y pues nos vemos cuando salga el disco nos vemos el sábado en el vive mucha suerte chetes placer tenerte ya te habíamos buscado mucho y ya se lo hizo y pues cuando salga el disco otra vez y ahí sí nos clavamos en hablar ahora sí que rola gracias chetes gracias a eric muchas gracias aquí a san machín y gracias recuerden suscribirse al mejor podcast del condado aquí van a aparecer todas las redes sociales vayan a las redes sociales de chetes denle mucho amor a este nuevo material que está bien bien chido y nos vemos en la próxima gracias gracias el ampli parte de la familia sonora